ahora ya que sabemos lo que es un chart vamos a ver puntualmente qué son las velas japonesas las velas japonesas o bien conocidas como candlesticks no son más que estas velas que vemos aquí ahora qué me significan estas velas o qué puedo sacar de ellas como información importante si vamos el gráfico nos podemos dar cuenta que la forma más común en la que podemos ver las velas es la vela alcista verde y la vela bajista como roja estoy ajustando los colores de mi gráfico para que puedan entender mejor el concepto entonces qué significa esto en una vela alcista aquí estamos en la temporalidad de un día es importante que los recordemos podemos grabar o podemos adquirir diferentes informaciones importantes si rompemos o analizamos la estructura de la vela de forma completa nos damos cuenta que el cuerpo de la vela inicia aquí termina aquí pero tiene dos cosas bastante interesantes que son las mechas tiene una mecha por debajo y tiene una mecha por encima entonces qué significa esto esto aquí donde comienza el cuerpo de la vela representa dónde comenzó el precio al momento de esa temporalidad que estoy seleccionando es importante que recordemos que estamos en la temporalidad de un día eso quiere decir que el precio inicial a la apertura de esa vela fue éste el cuerpo de la vela o aquí esto que vemos aquí donde termina el cuerpo me significa dónde cerró el precio de la vela es decir la vela mantuvo su precio dentro del área señalada en verde más oscuro y que está un poco más gruesa el cuerpo de la vela si lo conocemos y el precio se mantuvo desde este punto hasta este punto en la mayoría de sus movimientos entonces las mechas simplemente significan puntos donde el precio bajó o subió en una sola ocasión pero inmediatamente volvió a ocupar la mayoría del tiempo dentro del cuerpo de la vela con varios movimientos constantes esto quiere decir que mi vela abrió aquí bajo hasta aquí abajo subió hasta aquí arriba pero se mantuvo y cerró en este punto y esto fue una breve explicación de la composición de una vela alcista ahora veremos un poco más sobre la composición de una vela bajista es el mismo ejemplo anterior con los mismos términos y puede que estén preguntándose a qué me refiero sencillo la apertura de la vela la hizo en este punto de aquí en la parte más alta donde comienza el cuerpo es importante cuando hablamos de vela alcista lo hacemos de abajo hacia arriba pero cuando hablamos de vela bajista lo hablamos desde arriba hacia abajo entonces aquí fue donde inició la apertura de la vela llegó hasta aquí arriba en una sola ocasión y bajó hasta este punto de aquí importante que recordemos en este cuerpo de la vela fue donde se ocupó la mayor parte de su movimiento y en este punto aquí fue donde cerró ahora si nos vamos a la vela de al lado vemos que llegó hasta aquí arriba parte de su cuerpo está aquí dentro vemos que hizo diferentes movimientos y lo más importante es entender que a medida que vayamos bajando de temporalidades vamos a poder conocer con un poco más de precisión los detalles en la acción del precio de las diferentes velas tanto alcista como bajista por eso más adelante podrán ver en estos cursos una breve explicación de cómo hacer un análisis completo tomando en cuenta tanto temporalidades altas como temporalidades un poco más bajas muchísimas gracias este es Fausto Betances no te olvides suscribir dar like y seguirnos en nuestras redes sociales esto es Abacus Exchange y para mí ha sido un placer no te olvides suscribirte